Hola y bienvenidos de nuevo, aquí estoy otra vez y esta vez vengo con un tutorial sobre Active Directory o directory activo como queráis llamarlo Y antes de nada quiero pedir disculpas por mi voz porque estoy un poco refriado, un poco bastante refriado y se me nota, entonces por eso mi voz está así de gangosa como digo yo Bueno, os voy a traer, os traigo Active Directory en Windows Server 2008 R2 en 64 bits, bajo una máquina virtual, eso de antemano y vamos a hacer 6 puntos de una práctica que tengo aquí Y la que me voy a guiar sobre la práctica que ya tengo ya hecha, entonces os voy a leer un poquito el enunciado Dice, pertenece al departamento y sistema de la empresa Asir 2SA a fecha de 28 de octubre de este año, se plantea una migración del entorno corporativo a la versión de Windows Server 2008 De acuerdo, esto es debido al gran auge experimentado por la empresa gracias al buen hacer de sus trabajadores, tus compañeros de clase que son unos fenómenos como tú Como consecuencia se va a proceder al traslado de toda empresa a un nuevo edificio situado en Calle Arco de la Frontera SN De acuerdo, la dirección de mi instituto Nuestra labor como analistas y técnicos de sistemas es la de determinar los procedimientos necesarios para dicha migración y llevarlos a cabo para tal fecha De acuerdo Suponemos que tenemos que controlar en el nuevo entorno los mismos elementos que están actualmente en producción De acuerdo Son administración de usuarios y grupos, administración de ficheros, administración de discos y copias de seguridad De acuerdo Bien El trabajo consiste en realizar un informe detallado de los pasos seguidos para la nueva implantación con el máximo nivel de detalle Incluyendo capturas de pantalla De los pasos seguidos para la gestión de los servicios anteriormente citados y otros nuevos que añadiremos De acuerdo La información necesaria para esta labor en relación al entorno actual es la siguiente De acuerdo, mira Vamos a hacer 6 puntos Vamos a hacer La empresa cuesta de 20 empleados 3 de ellos pertenecen al departamento de sistemas donde uno de ellos es el administrador y los otros dos son los encargados de la gestión de incidencia Esta se almacenará en una carpeta a la que solo tendrá acceso el departamento de sistemas Los datos estarán en una partición o disco duro diferente a la del sistema operativo De acuerdo Ahora el tercer punto dice 15 empleados son desarrolladores de software que tienen acceso limitado a los repositorios de código y de documentación Donde únicamente tendrán acceso a aquellos directorios asociados al proyecto en el que estén trabajando De acuerdo Punto 4 Existen dos usuarios especiales correspondientes al gerente y al director de la empresa El gerente tendrá acceso a toda la documentación y código ejecutable de los proyectos El director tendrá acceso ilimitado a todos los recursos disponibles Y el punto 5 es La empresa tiene una serie de servicios que quiere seguir manteniendo incluidos su nombre ¿Vale? El controlador de dominio Servicio DNS Servicio DHCP Ámbito tal ¿Vale? Y el punto 6 que es el último que vamos a hacer en esta parte Todos los equipos máquina virtuales deben estar conectados a un switch virtual que trabaje en la subred Tal Configura una interfaz de red para simular lo anterior y que no tenga salida a internet Como si estuvieran todos conectados físicamente al switch ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo Vamos a empezar por el punto 1 La empresa consta de 20 empleados Mira, hasta ahí Hasta aquí ahora mismo no podemos hacer nada Bien, bueno, sí podemos hacer algo ¿Vale? Vamos a utilizar Active Directory Así que vamos a ir instalando Active Directory ¿De acuerdo? Y para ello nos vamos a inicio ¿Vale? Y aquí en búsqueda ponemos DC promo ¿De acuerdo? Bueno, DC promo pulsamos enter Y aquí nos comprueba si los binarios de los servicios de aluminio de Active Directory Lo que es el inicio de la instalación ¿De acuerdo? Una vez termina lo que es el proceso principal ¿Vale? Tenemos que seleccionar esta casilla Nos abre este asistente Seleccionamos esta casilla ¿Vale? Para el modo avanzado ¿Vale? Aquí nos avisa de la compatibilidad ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear un dominio nuevo En un bosque nuevo Lógicamente Bien, esta es la parte Aquí nos pide el nombre de dominio ¿De acuerdo? Entonces, al instalar Aquí nos pide Que sea este ¿De acuerdo? En mi caso se va a ser este ¿Vale? Yo lo voy a poner así O lo puedo poner de otra manera ¿Vale? ¿De acuerdo? Tampoco Yo como siempre estoy trabajando Así no nos liamos Cambio mucho de opinión Bueno Tal que así, ¿verdad? Bien Perfecto Bueno Pues le ponemos ese dominio Ahora seguramente nos pedirá Que si tenemos Servicio DNS Ya que Active Directory Utiliza DNS Para resolver Los objetos Dentro de la unidad organizativa Es decir Todos los objetos Dentro del dominio Utiliza DNS Para resolver los nombres ¿De acuerdo? Entonces DNS es esencial Para Active Directory ¿Vale? Esto siempre es un dato Que hay que recordar Siempre Bien ¿De acuerdo? Pues está el nombre de rendíos Os preguntaréis Que es el nombre de rendíos Pero el nombre de rendíos El nombre antiguo ¿Vale? La forma que Windows Tenía antiguamente De resolver los nombres En la red ¿De acuerdo? Siguiente Vale El nivel funciona Esto es importante ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar Windows Server 2008 ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir Con el nivel funcional? Quiere decir Que cuando instalemos Otros dominios En la red El nivel funcional No va a ser Más antiguo Que Windows Server 2008 ¿De acuerdo? Esto va a ser Un nivel funcional Alto ¿De acuerdo? Windows O sea de sí Windows 2003 Server No va a funcionar ¿Vale? El dominio que tengamos Como bien dice aquí Este nivel funcional Del bosque No proporciona Ninguna característica nueva Con respecto al nivel funcional Del bosque De Windows 2003 Sin embargo Garantiza que todos Los dominios Nuevos creados En este bosque Funcionará Automáticamente El nivel funcional Del bosque De Windows Server 2008 Que ofrece Una característica única Y aquí nos dice Solo podrá agregar A este bosque Los controles dominios Que ejecuten Windows Server 2008 O posterior ¿Vale? El antiguo No funciona Bueno Aquí Bueno Nos decía Nivel funcional del bosque Nivel funcional del dominio ¿Vale? Lo digo exactamente Lo mismo Y ahora nos examina La configuración DNS Que DNS No lo tenemos instalado Lógicamente ¿De acuerdo? Ahora nos pedirá Que lo instalemos Bueno Automáticamente Lo instalará Y cuando lo instale Pues nos dirá Que configuremos Nuestro Nuestro servicio DNS Bueno Ahora nos dice ¿Vale? Seleccione las opciones Adicionales Para este controlado De dominio Servidor Servidor DNS Pulsamos siguiente Y ahora nos dice Que le asignamos Una IP estática En mi caso Yo ahora mismo No tengo ninguna IP estática Asignada Yo le voy a dejar Una dinámica ¿De acuerdo? Que es la que Con la que tengo salida A internet Que se la voy a dejar así ¿Vale? Que no hay problema Lo único Que nos avisa esto es Para que le pongamos Una IP estática Para que el servidor Tenga una IP estática Fija Para que los clientes No tengan problema Al comunicarse Porque si el servidor Va a tener una IP diferente Cada vez Pues Entonces es eso Lo que nos recomienda ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces elegimos La primera opción ¿De acuerdo? Ahora dice Que no se puede crear Una delegación Para este servidor DNS Porque la zona principal Autoritativa No se encuentra O no ejecuta El servidor DNS De Windows Si está realizando Una integración En una infraestructura DNS Existente Debe crear manualmente Una delegación A este servidor DNS En la zona primaria Para garantizar Una resolución Del hombre Confiable Desde fuera del dominio ¿De acuerdo? De lo contrario No es precisión De la numeración De ser continuada Le decimos que sí ¿De acuerdo? Pulsamos siguiente ¿De acuerdo? Ahora le establecemos Lo que es la contraseña De administración De De Active Directory Le ponemos la que queremos De acuerdo Lógicamente Aquí nos ponemos Un pequeño resumen De lo que se va a hacer ¿De acuerdo? Y le damos a siguiente Y aquí ya empieza Con lo que es Lo que es La instalación ¿De acuerdo? Una vez finaliza ¿De acuerdo? Ya tenemos La asistente Nos pide de reiniciar ¿Vale? Reiniciamos Y ahora volvemos Una vez reiniciado ¿Vale? Que tarda un poquito más Ya que está Lo que es aplicando Todos los cambios Ahora Como podéis ver Aquí nos cambia Lo que es Está el nombre NetBIOS Y el administrador ¿De acuerdo? Volvemos a entrar Con la misma contraseña De antes Y ahora nos dice Que vale Mi contraseña es piro Y debe cambiarla Ahora la cambiamos Bueno Una vez Cambio la contraseña ¿De acuerdo? Iniciando ¿Vale? Esto es un método De seguridad ¿Vale? Estas son las cosas Que a mi Me hierven la sangre De Windows ¿Vale? Tanta seguridad Y tanta leche Y todo para ser una práctica Pero bueno Windows es Windows Y que lo vamos a hacer No le podemos hacer nada ¿Vale? Es una pena En definitiva Bueno Ya cargamos Y ahora lo siguiente Que vamos a hacer ¿Vale? Ya tenemos Lo que es el dominio Agregado Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a cambiar Lo que es la dirección IP Y vamos a preparar ¿Vale? Lo que es El tema de De la IP Y demás Esto Esto es lo del punto 6 Si no me equivoco ¿De acuerdo? Esto es lo de Lo del punto 6 A ver si carga Porque es Windows Y tarda en cargar Y me estresa Y nada Pero bueno Bien Bueno Como bien dice aquí ¿De acuerdo? Se ha habido de HP La 100 En 0 Antes de hacer esto ¿De acuerdo? Tenemos que cambiar El IP Y demás Yo lo voy a hacer ya ¿De acuerdo? Aunque Sinceramente Lo suyo sería Ser las pasas Ordenadamente Así que Yo todavía no lo voy a hacer Mejor ¿De acuerdo? Porque tampoco va a influir En nada Cuando instale el servicio De HP Entonces ya Si lo haré Mientras tanto Ahora mismo no me hace falta ¿De acuerdo? Aunque creo que Si me hace falta Porque El servicio DNS Necesito actualizar El servicio DNS ¿De acuerdo? Entonces Lo voy a hacer ya mejor Para evitarme problemas ¿De acuerdo? Entonces Lo vamos a configuración Lo vamos a lo que Las configuraciones de red ¿De acuerdo? Y vamos a la segunda Que es la que Voy a utilizar Para comunicarme Con los clientes ¿De acuerdo? Ya que esta La tengo Como adaptado a puente Y la que Es la que sale a internet ¿De acuerdo? Solo me sirve para eso Bueno pues Lo vamos a protocolo De internet versión 4 ¿De acuerdo? Y la vamos a dirección IP Estática ¿Vale? 288 Y como bien nos dice el ejercicio Bueno vamos a decir Uno del servidor Va a ser la 101 La vamos a crear Se pone automáticamente Puerta de la cerrada Para Martín Cura Y servidor DNS Le ponemos el local ¿Vale? Porque va a resolver Así mismo ¿De acuerdo? Bien Cerramos Y la configuración Ya está hecha ¿De acuerdo? Ahora antes que nada Que también quiero Lo vamos a ir aquí Herramientas administrativas Perdonad Por mi Por mi forma de hablar Pero es que tengo La nariz Súper atrancada Y una vez que nos venimos aquí ¿De acuerdo? Vamos a la zona de búsqueda directa Y como veis Tenemos aquí esta ¿De acuerdo? Tenemos aquí Tenemos aquí nuestro Hola Y lógicamente aquí Pues Nos aparece aquí Un nombre raro ¿Vale? Que es el nombre de mi equipo ¿Vale? Este nombre raro La 101 Y la 068 Tenemos dos registros Tenemos un estático Y otro Y esta que es La que sale internet ¿De acuerdo? Es mi dirección IP que sale internet Que la tengo la red 0 ¿De acuerdo? Y en zona de búsqueda inversa No hay nada Yo la voy a agregar ¿Vale? Por Por si Hiciese falta ¿De acuerdo? Esta es la zona principal Para todas las opciones de DNS Que se ejecutan En el controlador de dominio En este dominio ¿De acuerdo? Que es este Lo dejamos por defecto Creo que es esta opción ¿No? De acuerdo Sí IPv4 Identidad de red 100 y 208 ¿De acuerdo? Es la que nos hace falta Lo hizo la actualización de la dinámica Esto lo dejamos por defecto Y la finalizamos Y aquí tenemos Nuestra zona inversa creada ¿De acuerdo? Tenemos nuestra Nuestra zona directa Y nuestra zona inversa ¿De acuerdo? Es lo importante Bien Cerramos lo que es La configuración de DNS Y es lo que quería probar Bien Ya tengo puesto todo Lo que quería Y ahora vamos con el punto 2 ¿Vale? Que Nuestros 20 usuarios Estradores pertenecen Al departamento de sistemas Vamos a crear 3 usuarios ¿Vale? Que son del departamento de sistemas Vale Yo lo hago inicio Herramienta administrativa Usuarios y equipos De Active Directory ¿De acuerdo? Vamos aquí Y abrimos el arbolito este Del dominio Y a continuación Vamos a pulsar el botón derecho Sobre el dominio Y vamos a nuevo Y pulsamos unidad organizativa ¿Vale? Que es un contenedor Donde vamos a contener Los usuarios de sistemas Vamos a llamarla sistemas ¿De acuerdo? Esta la dejamos marcado Por defecto Y la creamos Y una vez la creamos ¿Vale? La pulsamos aquí En nuevo ¿Vale? Usuario ¿De acuerdo? Y vamos a llamarlo Bueno Como bien dice el ejercicio Uno de ellos Es el administrador Que somos lo que es El usuario que ya está creado ¿De acuerdo? Y los otros dos Son los encargados Entonces a los otros dos Los vamos a llamar Sistemas2 ¿De acuerdo? Nombre de inicio de sesión Sistemas2 ¿Vale? Los vamos a llamar igual El usuario debe cambiar La contraseña Esta se la vamos a quitar Para evitar Que el usuario Este todo rato Cambie de la contraseña Y demás La contraseña Nunca expira Y el usuario No puede cambiar La contraseña ¿Vale? La dejamos dejar así Perfecto Seguramente Os dé problemas A la hora de De poner la contraseña Si no me equivoco ¿Vale? Si Ya que las directivas De la contraseña Están estrictamente Con una política Muy 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 Restrictiva Muy de Windows Como digo yo Bueno después de 80.000 intentos Me voy a dejar Al final Poner La contraseña En fin Ponerle Números Y caracteres Raros Y que sean De más de De más de 8 Creo que son 8 8 caracteres ¿Vale? La contraseña De 8 caracteres ¿Vale? Porque si no Windows ¿Vale? Bien Bueno ya tenemos Un sistema 2 creado ¿Vale? Y ahora vamos a crear El 3 ¿De acuerdo? Vale Quedar con esta copla ¿Vale? Porque así Esto es lo que voy a hacer Con todos los usuarios Restantes ¿De acuerdo? Este va a 3 Le ponemos Esta Dos opciones Así Siguiente finaliza Ya está Una vez creado ¿Vale? Tenemos Nos vamos a lo que es A la carpeta Users ¿De acuerdo? Y vamos a los ministrados Que estos somos Nosotros ¿De acuerdo? Y vamos a cambiarlo ¿De acuerdo? Vamos a A cortar ¿De acuerdo? Y vamos a pegarlo aquí Exactamente aquí Aquí no tenemos la misma El de placer Todos estos pueden Infligir Y demás Decimos que sí Decimos que nos lo advierta ¿Vale? Y ya tenemos aquí Lo que es El usuario y administrador El usuario y sistema 2 Y el usuario y sistema 3 Aquí tenemos ya lo que es El departamento de sistemas ¿De acuerdo? Entonces ahora nos dice Que Vale Se almacenará Esta se almacenará En una carpeta Que solo tendrá acceso El departamento de sistemas Los datos estarán en una partición Un disco duro Diferente a la del sistema ¿Vale? Esto es Una cadena de cosas Consecutivas Ahora lo que vamos a hacer Es Crear Un Un disco duro Nuevo ¿Vale? Para Para la máquina O sea Para la máquina virtual Ya que aquí no podemos Ponerla en una partición Nueva Ya que No No se puede Porque yo tengo aquí Un disco duro Y no puedo poner en otra partición Entonces para Hacerlo en otra partición Como quien dice Lo que voy a hacer Es reiniciar la máquina Una vez se nos ha apagado La máquina ¿De acuerdo? Pulsamos sobre el botón derecho Le damos configuración Con la máquina apagada Claro está Como siempre Le damos almacenamiento Y justo aquí Si no me equivoco O sea Pulsamos en controlado SATA Pulsamos aquí Le damos agregar disco duro ¿De acuerdo? Le damos crear nuevo disco Y la vamos a llamar Lo dejamos todo por defecto Y lo vamos a llamar Partición 2 ¿De acuerdo? Pulsamos crear Y una vez que tenemos Lo que es el El disco duro ya creado Pulsamos aceptar Y volvemos Vamos a iniciar la máquina ¿De acuerdo? Bueno Una vez iniciado Lo que es la máquina Nos vamos a Equipo Botón derecho Administrar ¿De acuerdo? Una vez le damos Administrar ¿De acuerdo? Nos vamos a Almacenamiento ¿De acuerdo? Administración de discos ¿De acuerdo? Y aquí automáticamente Nos pone que Inicializamos el disco Que es lo que vamos a hacer ¿De acuerdo? Le damos a aceptar Y este disco ¿Vale? Es el disco Que hemos agregado ahora ¿De acuerdo? Vamos a dar Nuevo volumen Y le damos a siguiente Le damos a que ocupe todo Y Asignamos la letra Unidad ¿Vale? Le damos a like La llamamos por defecto ¿De acuerdo? Le vamos a poner Le vamos a poner ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Para estas cosas Yo sigo malo Bueno Partición 2 Vale Le vamos a llamar Partición 2 ¿De acuerdo? Le damos a dar Formato rápido Para que termine rapidito Y Nada Le ponemos el resumen Le damos a finalizar Y ya pues Le damos formato al disco Y una vez que le damos Formato Pues ya lo tenemos aquí Listo para Lo que es crear La carpeta Sistemas ¿De acuerdo? Vamos aquí al explorador Vamos a equipo Y aquí tenemos Lo que es la partición Ya lo hemos creado Vamos a crear la carpeta Sistemas ¿De acuerdo? Vamos a llamarla Departamento Sistemas ¿De acuerdo? Que es donde van a estar aquí Lo que es Toda la documentación Y todo el trabajo De De los usuarios De sistemas ¿De acuerdo? Bien Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno Lo siguiente es Lo que es Preparar esto Para que solo los Administradores Los usuarios de sistemas Puedan Acceder a lo que es El servicio O sea A la carpeta Que hemos creado Para ello Vamos a crear Una serie de grupos ¿De acuerdo? Grupos del sistema De archivos Que si no me equivoco No vamos aquí a equipo Vale Lo tengo aquí Equipo A partición 2 Y vamos aquí A departamento De sistemas ¿De acuerdo? Pero antes que hacer esto Como vamos a aplicarle Permiso a nivel de grupo Para ello Lo vamos a ir Por la unidad organizativa ¿De acuerdo? Será Será el problema La unidad organizativa Y por eso No me dejará crear el grupo Pero creo que el grupo Se puede crear aquí ¿No? Lo que hay que crear Lo que hay aquí Si no me equivoco Va Bien Ya está Este era el problema Ahora no se puede crear el grupo Dentro de dominio Ya que estará Unidad organizativa Sistemas Una vez hecho esto Vamos a agregar A lo que es el grupo sistema Creo que es donde Sí Donde las propiedades ¿Vale? Le damos a la pestaña Miembro Y le damos a agregar A lo que es Administrador ¿Vale? Agregamos al administrador Agregamos al usuario Dos de sistema Y agregamos Al número tres ¿De acuerdo? Que es este Una vez tenemos ya Lo que es el grupo sistema Tenemos los tres grupos Los tres usuarios Agregados al grupo sistema Y ahora a continuación Le vamos a dar permiso A lo que es la carpeta Departamento de sistema Una vez tenemos esto ¿De acuerdo? Vamos a Departamento de sistema A propiedades A seguridad Y damos aquí a editar ¿De acuerdo? Le damos a agregar Y ponemos sistema Comprobamos nombres Y agregamos el grupo De sistemas ¿De acuerdo? Agregamos el grupo De sistema Ahora le damos Control total ¿Vale? El grupo de sistemas De esta carpeta Solamente el grupo De sistemas ¿De acuerdo? Que tenga el grupo De sistemas Y el grupo de administradores ¿Vale? Y estos dos que son Los del sistema ¿De acuerdo? Bien Pues nada Ahora vamos Con el siguiente Bueno Ya nada más que tenemos Lo del disco duro Y lo del departamento De sistemas Vamos ahora con el punto 3 Que 15 empleados Son desarrolladores De software ¿De acuerdo? Así que vamos a crearlo Exactamente como he hecho Como he hecho antes Con el departamento De sistemas Voy a crear también Un grupo de software ¿De acuerdo? Para que ya estén los 15 Los 15 usuarios Metidos dentro del grupo De software Y a continuación Os enseñaré el resultado Bueno Después de 3 horas y media ¿Eh? Creando esto Eh Ya está hecho Bien Grupo software ¿Vale? De acuerdo Estos 15 usuarios Una unidad organizativa ¿De acuerdo? He creado una unidad organizativa En la cual he metido Los 15 usuarios Y el grupo El grupo como podéis ver En miembros Tiene a los 15 usuarios De software Los cuales ahora ¿Eh? Esto para que lo veáis Los cuales ¡Hala! Es que me voy Los cuales Vamos aquí Vamos a la partición 2 Y vamos a crear aquí Una carpeta llamada Eh Programación Creo que se llama ¿No? Si no me equivoco Eh El código Software tiene que ser Serviente a los repositorios De código Y documentación Donde únicamente Tienen acceso a Que haya directorio Asociado al proyecto Que están trabajando Bien Esto es una cosa Que no he dicho Que la quería que la viese ¿De acuerdo? A los usuarios ¿Eh? Otra vez aquí A los usuarios De estos Vamos a separarlos Cada 5 usuarios Vamos a separarlos En grupos ¿De acuerdo? Son 3 proyectos Los que van a trabajar Los cuales voy a crear 3 grupos ¿De acuerdo? Dentro del grupo Software Vamos a crear otro grupo ¿Vale? Llamado Software 1 O proyecto 1 ¿Vale? Vamos a llamarlo Proyecto 1 Proyecto 1 ¿De acuerdo? Llamado al proyecto 1 Vamos a crear otro Que se llama proyecto 2 Nuevo grupo Llamado al proyecto 2 Llamado al proyecto 2 Y por último Otro que se llame Proyecto 3 Proyecto 3 ¿De acuerdo? Una vez que creemos Estos 3 grupos Vamos a meter Vamos a hacer esto ¿De acuerdo? La propiedad Vamos a meter Y aquí vamos a meter Por ejemplo Vamos a poner Software aquí Vamos a comprobar nombres Y vamos a meter Por ejemplo Al 1 Al 2 Al 3 Al 4 Y al 5 ¿De acuerdo? Metemos estos 5 usuarios Aquí ¿De acuerdo? Que si no me equivoco También se mete El grupo software Esto vamos a quitarlo Eliminar los miembros Yo quiero aquí En proyecto 1 Quiero grupo software ¿De acuerdo? Vale Aquí solo Va a tener permisos Para entrar Estos 5 usuarios Que son los que van a trabajar En este proyecto ¿De acuerdo? Grupo 2 Proyecto 2 ¿Vale? Tenemos miembros Le damos agregar Ponemos otra vez software Y a continuación Vamos a meter Los 5 siguientes Que son el 6, 7, el 8, el 9 Y el 10 ¿De acuerdo? 6, 7, 8, 9 Y 10 Aceptar Aceptar ¿De acuerdo? 6, 7, 8, 9 Y 10 ¿De acuerdo? Vamos a aplicar Y ya tenemos el proyecto 2 Hecho Y ahora el proyecto 3 Por los 5 restantes ¿De acuerdo? La propiedad Le damos a miembros Le damos a agregar Ponemos software ¿De acuerdo? Vamos a comprobar nombres Y agregamos los 5 restantes Además que son el 11, 12, 13, 14 Y el 15 ¿De acuerdo? Nada más está Nada más está A ver Se me ha vuelto a colar Otra vez este Os preguntaréis ¿Por qué quito el grupo software? Bueno, si meto el grupo software No tiene sentido de que haga esto Porque si no Se van a poder meter En todos los proyectos Todos los usuarios Que pertenezcan al grupo software Y esa no es la idea ¿De acuerdo? Entonces la idea es esa Bien Una vez que tenemos hechos los grupos ¿Sí? Vamos a la carpeta Programación Y vamos a poner aquí Proyecto 1 ¿De acuerdo? Proyecto 1 Proyecto 1 Con lo fácil que se hace esto Con una mkd ¿Eh? Me cago en la mkd Proyecto 2 Y proyecto 3 ¿De acuerdo? Proyecto 3 Y ahora A estos 3 directorios Que tenemos aquí ¿De acuerdo? Vamos a dar propiedades Vamos a darle seguridad Y vamos a darle editar Vamos a agregar Proyecto 1 Grupo proyecto 1 ¿De acuerdo? Esto me acaba de rayar Proyecto A ver No voy a poner proyecto A ver si no Me parece que no me lo coge Proyecto 1 Bien Proyecto 1 ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos Control total ¿De acuerdo? Aplicamos Proyecto 1 Ya tenemos en la carpeta Proyecto 1 Y dentro de esta carpeta Pues ya haría una carpeta Que se llama Código Lógicamente Esto ya estaría organizado Lo organizamos como Como nos dice la práctica ¿Vale? Documentación ¿De acuerdo? Proyecto 1 Código y documentación ¿De acuerdo? No tiene más historia Proyecto 2 Pues lo mismo ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo Propiedades Seguridad Editar Agregar Proyecto Creo que es proyecto Lo tenía todo junto Si no me equivoco Exactamente Proyecto 2 Control total Y ala Aplicar Y a aplicar Y a aceptar Así es que le doy Y nada Lo mismo proyecto Lo creamos en las carpetas De código y documentación Y proyecto 3 Pues lo mismo Exactamente ¿De acuerdo? Ya lo voy a hacer Proyecto 3 ¿De acuerdo? Comprobamos nombre Aceptar Y a aplicar Control total Y a aplicar ¿De acuerdo? Hala Y nada Esta es la idea Del punto 3 ¿Vale? Que cada usuario Dentro del grupo software Pues tenga Acceso Pues dicho usuario A ese directorio ¿De acuerdo? Entonces Ahora el punto 4 Dice Existen dos usuarios especiales Correspondientes al gerente Y al director De la empresa El gerente tendrá acceso A toda la documentación Y código ejecutable De los proyectos El director tendrá acceso Y limitado A todos los recursos disponibles Esto implica Que el director Podrá acceder A También A la carpeta De sistema Es lo que yo entiendo Porque si Dice que el gerente Tendrá acceso A toda la documentación Y código ejecutable El gerente Podrá acceder A la carpeta Proyectos A todos los proyectos Podrá acceder El gerente Así que La idea es esa Vamos al punto 4 Vamos a crear Estos dos usuarios Vamos a crear Estos dos usuarios Cambiado Que yo recuerde Nos vamos a inicio ¿Vale? Y nos vamos a A la administración De directiva De grupo ¿De acuerdo? Y nos vamos Hasta que ponga O sea Nos vamos a Lo que es nuestro dominio ¿De acuerdo? Y nos aparece aquí Default domain policy ¿Vale? Política por defecto Del dominio Vamos a editar Botón derecho Editar Una vez que estamos aquí Nos vamos a directiva Configuración de equipo ¿Vale? Configuración de windows Si no me equivoco Son las de usuario Que tenemos aquí dos ¿De acuerdo? De la configuración de windows Vale Vale Estos no son Bien Vamos a de equipo Configuración de seguridad Configuración de seguridad Y nos vamos a directiva de contraseña Si no me equivoco Que está aquí Directiva de aquí ¿Vale? Directiva de contraseña ¿Vale? Aquí es donde podemos cambiarlo ¿Vale? La damos a Deshabilitado ¿Vale? Y lo aplicamos ¿De acuerdo? Debe cumplir los requisitos De complejidad Esto lo quitamos Bueno Yo creo que con esto Ya está ¿De acuerdo? Bien Vamos a cerrar Y cerramos ¿De acuerdo? Creo que con esto Se tiene que haber quitado ya el problema Del tema de las contraseñas Porque si no No podemos poner una contraseña Para estar haciendo una prueba Pues para eso Pues No No vamos a estar todo el rato Poniendo contraseñas Súper difíciles A la hora de crear Estos usuarios de prueba Que solo va a ser una prueba Entonces Sértima ¿De acuerdo? Bueno Vamos a crearnos ya Nuevo usuario Que lo voy a meter Dentro de una unidad organizativa ¿De acuerdo? Aquí Vale Le voy a llamar gerente Vale Lo voy a meter dentro Y ha creado otro también Ya por directo Ya de paso la creo Vale Ya que van a tener Posteriormente Esto lo hago Ya que los dos Van a tener Diferentes políticas De seguridad Conforme Vayamos avanzando Los ejercicios En las siguientes partes De este tutorial Van a tener Diferentes políticas Y las políticas de grupos Se aplican a unidades organizativas ¿De acuerdo? A nivel de unidad organizativa Entonces De ahí El hecho de De por qué meto A cada uno En diferentes En diferentes sitios ¿De acuerdo? Bien Gerente Gerente Siguiente Ahora digo yo Que me dejará Supongo yo Que me dejará meter Una contraseña Tal Igual que el nombre Digo yo Pasando Longitud mínima Voy a ponerle Cuatro caracteres Ala Fuera ¿De acuerdo? Esperamos que no tenga que cambiar nada Le damos atrás Le damos siguiente Después de haber reiniciado Por fin Le puedo poner ya Contraseña normalita Hay que reiniciar ¿Vale? Si queréis evitar la espera Que creo que se aplica A la media hora Yo no sé El tiempo que pasa Para Hasta que se aplique Si no queréis parar Pues ya sabéis ¿De acuerdo? Bien Vamos ahora con el director Nuevo Usuario Director Director Le damos al director Le damos al siguiente Le damos al siguiente Párate, párate Estoy Vamos Si por mí fuera No le pondría ni contraseña Qué coñazo Macho Eh Ya está Lo dos Creo Ahora aquí dice Que Si no me equivoco El ejercicio decía Tal vez tengo esto cerrado El ejercicio decía Que Que el director Tenía permiso Para todos los recursos Y el Gerente Tenía permiso Solo para Tenía permiso Solo para Lo que hay Los recursos Del departamento De software Si no Si no me equivoco Si no me equivoco Eh Vamos a verlo Aquí Vale Perfecto Bien Eh Vamos primero con el Gerente Y vamos a darle permiso Nos metemos aquí Nos metemos en equipo Y justamente aquí Vamos a darle A la carpeta Programación Permiso Eh Para que El Usuario Gerente Puede acceder Lo que es O sea No entiendo el ejercicio Dice si tiene Que dice el ejercicio Si tiene El director De la El director De la Acceso A toda la Conocencia Y código ejecutable Acceso Vale No dice Si se puede modificar O no Como no lo dice Yo lo voy a dejar así De acuerdo Entonces yo lo voy a hacer así El gerente Lo voy a dejar tal que así Vale Para que solo pueda verlo De acuerdo Y ahora Y de paso ya aquí Voy a meter también Al director De acuerdo Yo voy a meter al director Y le voy a meter también Que lo pueda Aquí lo pueda ver todo Vale Permiso Dice que tiene acceso Solo acceso No dice nada de modificación Así que yo me lo tomo así Si le queremos Dar permiso De De edición De escritura Pues Le Le Marcamos la casilla De control total Y demás Bien Vamos ahora con el Departamento de sistemas Que tenemos que A partir del departamento de sistemas Tenemos que agregarle El usuario Director De acuerdo El director De acuerdo Bien Perfecto Bien Por el director Tiene acceso a todo esto Y ahora El siguiente punto Es el punto 5 De acuerdo Control Control El dominio Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Y ahora nos queda El servidor de HCP Bueno Para el servidor de HCP Vamos a A instalar El Mediante aquí Lo que El administrador Del servidor Vamos a La vamos a dar roles Vamos Agrega roles Le damos siguiente Y pulsamos Servidor de HCP De acuerdo Le damos siguiente Aquí nos da La descripción Del servidor de HCP Le damos a siguiente Le damos Dice aquí PV4 Lógicamente Nos autodetecta Lo que Lo que Es la dirección Que pega La que vamos A rango De acuerdo El dominio primario Venga Este El dirección Y PV4 El servidor de DNS Preferido Vale Válida Válida Perfecto Y Dirección del servidor de DNS Alternativo Esto lo vamos a dejar en blanco Le damos a siguiente Ahora No se requiere WIS De acuerdo Ámbito de HCP Bueno Vamos a agregar Juro El nombre del ámbito Vamos a poner Red local Lo vamos a llamar Red local Dirección IP inicial Lo tiene que poner aquí Vale De la 102 A la 102 5 y 4 O sea Un ámbito súper completo Vale Punto 102 Y a la No me olvide el punto A la 102 5 y 4 Un ámbito Un ámbito completísimo Vale Tipo de subred Eh Bueno Vamos a dejarlo por defecto 8 días Activar este ámbito Máscara de subred Puerta de enlace Predeterminada Vamos a meterle Lo que es la propia De acuerdo La propia Para que puedan salir A internet Los usuarios De acuerdo Que más adelante Explicaré Cómo se hace eso La puerta de enlace Vamos a meter O sea Esto es más que todo Para que cuando se conecte Un cliente Toda esta configuración Se le Se le establezca Vale Automáticamente Y nada más La 101 Que es Para el servidor Que vamos a salir Los otros usuarios Van a salir a internet De acuerdo Bien Aceptar De acuerdo Le damos a siguiente De acuerdo Aquí tenemos la descripción Le damos a siguiente Habitar el modo Si estado de HPVS Para este servidor A los clientes de HPVS Se confiar automáticamente Si usas servidor Vale Esto lo dejamos Por defecto Porque ya estamos En un mundo moderno Ya pues Ya le dejamos Por defecto La configuración IPVS De acuerdo Autorización de servidor de HPVS Usar credenciales actuales Las credenciales de usuarios actuales Se usan para automáticamente Servicios Vale Perfecto Le dejamos Le dejamos Un momentito En este servicio de HPVS Debe utilizarse De los servicios De dominio De activitatoria Para que se pueda Vale La dejamos por defecto Aquí tenéis el resumen De acuerdo De acuerdo Y le dejamos a instalar De acuerdo Se inicia la instalación Y esperamos a que se instale Bueno pues ya una vez Se ha instalado Y nos pone la instalación Correcta Y ya tenemos Nuestro servidor de HPVS Lo que es Corriendo De acuerdo Bueno pues ya tenemos Nuestro ámbito Ya aquí activo De acuerdo Es que no sé Si había que Autorizarlo Antes Vale Si ya está Ya está Autorizado De acuerdo Es que en Windows 2003 Había que autorizarlo Creo Bueno Pues una vez Ya hemos hecho Esto De acuerdo El servidor Lo que O sea Si el servidor De la 101 Ya esto ya lo tengo Puesto Y ahora dice Que todos los equipos Punto 6 Y último Todos los equipos Deben estar conectados A un suite virtual Que trabaje En la subred Vale Esa subred Configura una interfaz De red Para simular Lo anterior Y que no tenga salida A internet Que no tenga salida A internet Como si estuvieran Todos conectados Físicamente Al switch Bueno Pues esto Es muy fácil Esto lo Bajo una máquina virtual Lo voy a explicar Cuando tengamos Un cliente De acuerdo Cuando tengamos Lo que es un cliente Que no lo voy a poner hoy Lo voy a poner Lo voy a dejar Para el siguiente Tutorial Cuando tengamos Un cliente Vamos a coger Y bueno Voy a abrir Olacle Cuando tengamos Lo que es aquí Otro cliente Vale Que lo crearé Más adelante Como podéis ver El red Tengo aquí Una de estas dos Vale Que es la red Intenta El cliente Que cree Lo voy a crear Con solo Una tarjeta De red Anclada A la red Intenta De acuerdo Que solo va a tener Comunicación Con el servidor Pero sin salida A internet Cuando haya que darle Salida a internet Por eso he puesto Lo de la dirección IP 100.1 En el servidor De hcp Del servidor Para que en un futuro Se pueda darle Salida a internet Entonces Esta es la idea De Esta es lo que es La idea De De crear una máquina Virtual nueva Y solo darle Una tarjeta De red Anclada A la red Intenta Y nada más Y creo que ya Tenemos lo que es Los 6 puntos Explicados Si no me equivoco Y nada más Ya el punto 7 sería Para cada usuario Se crearía un perfil Móvil Y demás Bueno Eso lo dejaríamos Ya para el siguiente Tutorial De acuerdo Bueno Vamos a dar Un repaso La empresa Contra Que ya los tenemos Tras de ellos Del departamento De sistemas Que ya los tenemos Con su respectiva Con su respectivo Directorio En su respectiva Partición De acuerdo Con su respectivo Permiso Que solo pueden Aceder Lo que es Los administradores El sistema Y el director De acuerdo Que solo va a tener Acceso Bien Después tenemos Los kits de empleados Que son desarrolladores De software Que ya están creados Que trabajitos Acostados Con su código Y su documentación Con su Y cada 5 De estos usuarios Trabajando en su propio Proyecto Y solo con acceso A cada proyecto De acuerdo En los siguientes Tutoriales Veremos esta prueba De acuerdo Ahora dice que Existen dos usuarios Especiales Correspondentes A los directores Que ya están creados Con sus respectivos Permisos Y la 5 Nos dice Que control dominio Que ya la hemos puesto En mi caso RDP89 Servicio DNS Que ya está instalado Que ya lo hemos visto Servido de HTTP Ya está perfectamente El ámbito configurado Y lo del switch Lo acabo de explicar ahora mismo Que lo haremos En el siguiente tutorial Así que nada Muchísimas gracias Por ver esta primera parte De Active Directory O Directoría Activo Y nada Muchísimas gracias Si os ha gustado La de like a like La de like a favorita Y espero que os sirva De toda la ayuda posible Así que nada